hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a tecno reviews mi nombre es cristian y hoy voy a presentarles la motherboard h370 de aurus el día de hoy no vamos a hacer el típico review en donde vamos a repasar las prestaciones las especificaciones técnicas y demás de la madre sino que vamos a hacer una comparativa directa con la z370 porque muchos de ustedes nos estuvieron planteando una duda que es a la hora de armar una build que les conviene más si una h370 o una z370 y la verdad es que la respuesta radica en según qué tipo de build traten de armar el día de hoy voy a tratar de dejarles un poco más en claro esto ya que creo que es mucho más importante que sepan esto a que sepan las especificaciones de la madre ok de igual forma vamos a repasar todo lo que nos trae la madre sus accesorios sus puertos y tal pero vamos a centrarnos más en la diferencia directa entre la z370 sin más preámbulos comenzamos antes de comenzar vamos a repasar los accesorios que integra la motherboard h370 de aurus entre ellos nos vamos a encontrar con una antena wifi la cual también nos va a servir para mejorar nuestras conexiones bluetooth un backplate brandeado con el logo de aurus dos cables sata de excelente calidad un manual de usuario donde vamos a encontrar todas sus características de forma detallada un sticker con el logotipo de aurus un g-connector que nos va a facilitar la instalación de la madre en nuestro gabinete una placa wifi m.2 y por último una guía de instalación junto a sus respectivos drivers en el apartado visual posee el pcb de color negro brillante integrando disipadores de aluminio en las fases de alimentación el chipset y en uno de los puertos m.2 en cuanto a sus formatos del tipo atx y posee las mismas medidas respecto al modelo z370 lógicamente al poseer el chipset h370 de intel es compatible con la octava generación denominada coffee lake pasando al apartado técnico posee un conector de 8 pines para alimentar el cpu y un diseño de 10 fases de alimentación y si nos adentramos en este apartado vamos a notar una de las principales diferencias respecto al z370 y es que si bien posee capacitores ultra durables y mosfet de muy buena calidad el chipset h370 posee el multiplicador bloqueado y en este momento se deben estar preguntando qué significa tener el multiplicador bloqueado básicamente no vamos a poder realizar ningún tipo de overclock ni en las memorias ram y en el procesador por ello recomendable no montar procesadores que posean la letra k ya que justamente los mismos están desbloqueados por overclock y no tendría sentido alguno montar un procesador de este tipo se lo van a utilizar con frecuencias de stock en el apartado de las memorias ram posee cuatro zócalos únicamente compatibles con ddr4 y una capacidad máxima de 64 gigabytes nuevamente nos topamos con una limitación por parte del chipset ya que sólo admite frecuencias de hasta 2666 megahertz que es la frecuencia nativa del controlador de memorias de la serie coffee lake recordemos que si tuviese el multiplicador desbloqueado podríamos overclockar nuestras memorias ram sin ningún tipo de límite en cuanto su slot posee dos pci express los cuales integran la tecnología ultra durable que es una especie de refuerzo de aluminio que va a proteger los zócalos si es que instalamos una tarjeta gráfica voluminosa y sobre todo pesada y acá nos encontramos con otra diferencia significativa respecto al z370 y es que al poseer una menor cantidad de líneas pci express en este caso 20 no vamos a poder realizar configuraciones sdli siendo únicamente compatible con configuraciones crossfire de amd el resto es bastante similar nos vamos a encontrar con tres zócalos m.2 de los cuales dos son compatibles con intel obtain y el restante vamos a utilizarlo para instalar la tarjeta de red inalámbrica que nos provee a horus si repasamos sus conectores traseros a grandes rasgos vamos a notar que la única diferencia entre ambos modelos son dos puertos usb 3.1 de color amarillo que son estos que sirven para la carga rápida en el apartado del almacenamiento prácticamente no hay diferencia ya que ambos integran seis puertos sata con una velocidad de transferencia de 6 gigabit compatibles con configuraciones raid 0 1 5 y 10 en el apartado del sonido contamos con el mismo chipset realtek alc 1220 el cual al igual que el modelo z370 está acompañado de capacitores nichikon japoneses en cuanto a lo que sería el conjunto de tecnologías que nos provee a horus en el modelo z370 vamos a poder disfrutar de todas ellas en el modelo h370 que como sabemos a horus posee tecnologías como smart fan 5 que nos va a proveer seis sensores de temperatura y cinco fichas para coolers con la posibilidad de conectar la bomba de nuestra refrigeración líquida para que luego a través de su software propietario podamos configurar hasta el más mínimo detalle también vamos a contar con la tecnología rgb fusion con la cual no sólo vamos a poder personalizar la iluminación que posee la madre sino que también vamos a poder configurar las tiras de led rgb que le instalemos en sus dos conectores que integra de serie les recomiendo que si quieren interiorizarse en cada uno de los apartados y tecnologías que posee esta madre vean el análisis que le hicimos al modelo z370 ya que aceptando las diferencias que mencionamos en el análisis el resto en cuanto a tecnologías y demás es bastante similar así que si le quieren echar un vistazo les dejamos el link en la descripción llegando al final del análisis mientras le dejamos unas tomas de fondo vamos a responderles la principal incógnita de este vídeo que es en qué caso se recomienda utilizar una madre h370 y qué diferencias hay respecto al modelo z370 básicamente si vamos a armar una build con un procesador que tenga la letra K al final como puede ser el i5-8600K o i7-8700K si o si les recomiendo que vayan por una mother z370 porque decimos esto porque dichos modelos están desbloqueados por overclock y la h370 al poseer el multiplicador bloqueado no tienen la posibilidad de exprimir al máximo dichos procesadores por otro lado si queremos armar una configuración multi gpu con nvidia como podría ser 2080 ti conectadas en simultáneo también les recomiendo ir por una z370 ya que nuevamente les recordamos que la h370 al poseer menos líneas pci express no es compatible con dicha tecnología a grandes rasgos estas son las únicas dos diferencias entre la h370 y la z370 por lo cual si buscamos armar una build con un procesador no K es decir que no esté desbloqueado para overclock y no tengamos pensado montar una configuración SLI el modelo h370 es una excelente opción ya que vamos a poder disfrutar de todas las características premium que integra el modelo z370 hasta acá el vídeo si les gustó no olviden compartirlo darle like y suscribirse les dejamos un saludo y hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!